Este caso nos vamos a referir al domingo 14 de diciembre del año 2000, en Tokio, Japón, se diputaba. La Copa Intercontinental es de Boca de Canovianci y de Milán de Italia, que igualaron en los 120 minutos 1 a 1 con los goles. La Copa Intercontinental es de Boca de Canovianci y de Peracino, María Avel, donde para que haya alatada de penales, la Copa Intercontinental es de Boca de Canovianci y de Peracino y de Peracino, la Copa Intercontinental es de Boca Intercontinental, la Copa Intercontinental es de Boca de Canovianci y de Peracino y de Peracino, la UL afero casi sin dí. La chave de la auto de este partido se la diero al puceo, al esperacismo. Matías Abedonés por haber hecho el gol del conjunto argentino. Tremendo, Peco. Qué memoria. Te acordaste del segundo nombre de los jugadores. Tremendo. Comentabes, Peco, vos como hincha de Boca, que sabemos que sos de Boca, ¿cómo recordás ese día? Porque bueno, fue el último título intercontinental incluso de un equipo argentino. Efectivamente, desde esta fecha, desde el 14 de diciembre de 2003 hasta ahora, ningún equipo de nuestro país ha podido volver a coronarse campeón de la Copa Intercontinental, donde hoy se llamaba Mundial del Club, que a partir del año 2017 cambió su formato. Claro. ¿Cómo recordás que estabas haciendo esa...? Supongo que se jugó también de madrugada, Peco, ese partido. ¿Cómo recordás que se jugó? Se jugó un domingo a la tía, a la tía de la mañana y de acuerdo que esta noche no se no dormía. Sí. Sí. Y como consecuencia, a la tía de la última fecha del torneo local, jugó a la tía de la última fecha del torneo, no escuché ese partido porque me quedé dormido. Qué grande, Peco. Increíble la memoria que tenés, realmente admirable. Te acordás hasta de los partidos que se jugaron después. Bueno, tremendo. Muchas gracias, Peco, como siempre, por traernos estas efemérides y por siempre brindarnos todo lo que tiene que ver con tu memoria prodigiosa que realmente admiramos todos. Muchas gracias. Muchas gracias. A vos vale ya toda la audiencia por el partido concedido y esperemos volvernos a vernos otra vez.